Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso y abre la puerta Y sueña tu alma despierta Sueña tu alma despierta Un paso hacia la vida Un paso y ya caminas Un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más Un paso y ya estás vivo Si tienes miedo al caminar Yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Mil pasos te seguirán Serás el día de muchos Y tu luz brillará Llama que yo te escucho Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso y abre la puerta Y sueña tu alma despierta Sueña tu alma despierta Un paso hacia la vida Un paso y ya caminas Oh, un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más Un paso y ya estás vivo Oh, un paso hacia la vida Oh, un paso y ya caminas Oh, un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más Un paso y ya estás vivo Un paso, solo un paso más Un paso y ya caminas Un paso y ya estás vivo Oh, un paso hacia la vida Oh, un paso y ya caminas Oh, un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más Un paso y ya estás vivo ¡Gracias!